Todavía más claro que a Cepeda le encanta competir, eso es así en general en la vida, que está muy bien como para superarse a uno mismo, ¿no? No sé, tú sabes. Si no lo sabes tú, mira, de verdad yo no puedo contigo, me voy del escenario, habla un poco con tu público, con tu gente y tus paisanos, anda, de verdad, porque es que esto es una cosa... A ver, en la última entrevista yo le saqué un juego de boxeo y él me dijo ¡Me encanta competir! Entonces yo te voy a poner una prueba para que si la superas, ¿vale? Te desbloqueemos la sorpresa. Aquí está, vamos a ver. A Cepeda le encanta jugar. Entonces yo digo, bueno, a ver si es capaz. Por favor, ¿puedes coger esto? Ve metiendo alguna pelotilla también. Gracias. ¿Qué te creías? ¿Que solo me lo ibas a hacer pasar mal tú aquí o qué? No, hombre, no. Hemos venido a divertirnos, Cepeda. Podéis ir aplaudiendo si queréis. ¿Por dónde se meten las pelotillas? Vale, aquí ya os he dicho que tenéis que decidir vosotros y vosotras si supera el juego. Voy a dejar el micro para ayudarle un poco. Tienes que conseguir tirar esta botella porque hemos visto que tenías bastante arte, por lo menos en los videojuegos. Y si lo consigues, desbloqueamos tu sorpresa, ¿te parece? Venga, yo me las guardo. Sí, no te preocupes. ¿Cómo en la vida? No, bien, empezamos muy bien. Luis. Vale, ahí, mira. Ven. Ay, cuida, no le... Que igual les das, ¿eh? ¿Vale? Y ahora se supone que... Vale, tienes... Claro. Muy bien. No está mal. Pero tienes que conseguir tirar la botella, ¿vale? ¿En serio quieres que tire la botella con la pelotita esta? Sí, claro, obvio. O sea, te puedes acercar todo lo que quieras. Dale. ¡Uy! Otra va. Es imposible. No, no, es imposible. Espera, te lo acerco un poco más incluso. ¿La va a tirar? No, la va a tirar. Y sé que en el fondo te lo estás pasando genial. Pero sí, que no es posible, no hay fuerza de tracción. Que sí, hombre, que sí, que hay fuerza de tracción y de lo que haga falta. Dale. Bueno, si le doy por arriba, sí, mira. Venga. ¡Vamos! Pues ahora, por favor, levántate. Ven conmigo. Yo me llevo esto. Ven aquí. Sí, mejor. A ver si vamos a matar a alguien con eso. Ven aquí. Yo creo que se lo ha ganado, ¿no? Por favor, que se desbloquee. Mira para allá. A la pantalla. Que se desbloquee la sorpresa de Cepeda. ¡Hola, Santiago! Aquí Roy Méndez. Aquí Ricky Merino. Oye, que espero que lo estéis pasando bien. En ese dial únicos en Santiago. En la plaza, ¿no? Luis, más te voy a que lo disfrutes. Porque es que si no, Santiago es el mejor público de España, por favor. Espero que... Ojalá estar ahí disfrutando de este concierto. Yo, como no lo voy a saber. Y que Luis, que aunque a veces no te lo merezcas, que sepas quién es de querer. Y que te queremos... Te queremos mucho. Te queremos mucho. Me enseñó una canción en gallego para vosotros, que dice algo así. Por el río Baiso, va en la troita de... Corre... No, mejor de cante Cepeda. Vale, Luis. Ahí estamos. Fuerte aplauso para Roy Méndez y Ricky Merino también. Y ahora sí, con todos vosotros y vosotras, Cepeda. Me vais a ayudar, ¿eh?